Yo soy el Capitán Julián Fernando García Escobar, soy el nuevo comandante del 4º Distrito de Policía Roldanillo de este nuestro departamento del Valle del Cauca. Señor Capitán Julián García, cuéntenos un poco sobre su vida institucional. Ya llevo 15 años dentro de la institución policial, vengo de elaborar la dirección de antinarcóticos por un periodo más o menos de 11 años posteriormente trabajé en la dirección de Carabineros y Seguridad Rural en los grupos especiales de lucha contra el narcotráfico y lucha contra la minería ilegal. Posteriormente estuve trabajando en el departamento vecino del Quindío donde me desempeñé de igual forma como comandante del 3º Distrito y ahora aportando mis conocimientos y mi experiencia institucional aquí en el departamento del Valle del Cauca. Cuéntenos un poco sobre el trabajo a desarrollar en el Distrito de Policía Roldanillo. Necesitamos afianzar las relaciones entre policía y comunidad. Somos conscientes de que tenemos un trabajo en conjunto, mancomunado, con las personas civiles que integran nuestro distrito, de nuestros ocho municipios, de nuestros ocho corregimientos, vamos a tener una seguridad afianzada dando cumplimiento al trabajo institucional presidencial por parte de las autoridades político-administrativas y de policía que buscan es mancomunar el servicio en la seguridad ciudadana que debe existir aquí en nuestro distrito. Cuéntenos un poco sobre el trabajo articulado con las administraciones municipales. Es un trabajo fundamental y es el eje básico de la seguridad ciudadana trabajar de la mano con las autoridades político-administrativas, con el señor alcalde, con los secretarios de gobierno y en sí todo su gabinete de cada centro administrativo municipal. Sabemos que con el trabajo mancomunado, el trabajo en equipo, vamos a dar duros golpes a la delincuencia que está en estos momentos afectando la seguridad ciudadana de los municipios del cuarto distrito. Por último, señor capitán, un mensaje para la ciudadanía. El comando del cuarto distrito, la oficina está a puertas abiertas. Queremos ser un policía cercano a ustedes. Queremos estar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, brindándole un servicio de policía eficiente y oportuno. Ustedes son los veedores de que nuestra policía trabaje como debe trabajar. Y con el apoyo de ustedes vamos a hacer un trabajo muy bueno y en equipo para seguir combatiendo la criminalidad y estar un paso adelante de los bandidos, de los delincuentes que quieren afectar la seguridad ciudadana de este nuestro cuarto distrito. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todo nuestro distrito. Estamos haciendo un trabajo mancomunado con nuestra policía judicial, con nuestra policía de inteligencia, con la información que ustedes, los ciudadanos, nos brindan para luchar contra la criminalidad.